Vecinos, gracias, viva Leonés, viva San Icasio, feliz de fiesta. ¡Ya! ¡Y preparado! ¡Ya estáis todos en plan nuestra carrera popular de San Icasio! ¡Ya estáis todos en plan nuestra carrera! ¡Ya estáis todos en plan nuestra carrera popular de San Icasio! ¡Ya estáis todos en plan nuestra carrera popular de San Icasio! ¡Ya estáis todos en plan nuestra carrera popular de San Icasio! ¡Ya estáis todos en plan nuestra carrera popular de San Icasio! ¡Bien! 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 ¡Ya estáis todos encarando esta Carrera Popular de San Incazio! ¡La Carrera Popular! ¡La Carrera Popular! ¡La Carrera Popular! ¡No quiero más de lo que piensas tú! ¡Quiero que los dos seamos uno! ¡Quando los da la hora, quien pueda a morir! ¡Y tenga sólo tú! ¡Sólo tú!